Ahora, los invitados, ¿cómo salieron algunos? Bueno, algunos no me extrañan. ¡Me muero con la bomba! ¡O sea, está arrastrada! ¡De cantinero! A ver, a ver a los invitados, a ver, salir ahí. Mira. A ver, pantalla completa y audio a tope, por favor. ¡Me muero! ¡Me muero la Susana Omba! ¡Mírala! ¡A su padre! ¡Colgada de la Chihuahua y de no sé quién es la que está al lado! ¿Qué es la Chihuahua y la otra? Nada nuevo acá para nosotros. Sí, ahí vemos personajes que para uno de nosotros... Está bien, no uno tome y tal, pero voy a salir así. No, no me parece... Y aquí le pase un hilo dental también a los invitados, algunos. Y si no, que se paren más atrasito, que no tomen la foto. Bueno, este... Dios mío, pero la han cargado casi. Vaya, placa bacteriana. Bueno, ¿y ahí qué más? A ver, ¿qué más? Hay un bonus track, hay un bonus track, a ver. A ver. La faricela. Con su nueva chupa media de turno. Pues como todos saben, la mataprograma está sin trabajo en la tina, la echaron. No, la mandaron a hacer... No estaba de gerenta de producciones internacionales para ser socia estratégica de la tina. No está, está acá y vende tarjetitas virtuales. Así es. Y también le chupa las medias. No le despega ni para ir al baño de la gisela. Pues como en la tina no pasa nada, en Panamericana tiene ahí algunos infiltrados. En ATV nadie le va a abrir las puertas, en América de ninguna manera. Está viendo cómo le chupa las medias nuevamente a la faricela y ver, pues, después todo lo que nos dijo, después cómo rajó, después todo lo que hablaba de ella, ¿no? Y... La amistad. Y la hora. ¿Te acuerdas todo lo que decía? No solo de ella, sino de todo el entorno. Y mira la hora. Increíble lo que es. Están añañando de nuevo. Increíble, ¿no? Añañando. Claro, porque cuando uno... Es así, ¿no? Es así, cuando ya se te cierran todas las puertas, tiene que ver cuál se te abre. Un poco de la hipocresía. La vieja confiable, tiene que ser. ¿No? Bueno. A ver, a ver qué estrategia hacemos. Cómo nos metemos de alguna manera a los canales. Metemos ahí a alguien que parezca que no, pero sí, que ponga la cara por nosotros. ¿Qué están ideando? ¿Qué están ideando? El tiempo lo dirá. ¿No? El tiempo lo dirá. ¿El tiempo lo dirá? Yo creo que el tiempo lo dirá. El tiempo, ahorita, no sabemos. Yo te puedo decir más, Aria. Tú y tus mucas y tus sapos y todo. ¿Cómo se portan las mucas, los sapos, las ranas en las vacaciones? Mísimo. ¿Sí? Me encanta. Sí, sí. Por lo que encanta. Me encanta. ¿Y ahí qué? No entiendo. ¿Ahí dónde estaban? Yéndose ya. ¿A dónde? No sé. ¿Ah? Al baño, a su casa, ¿a dónde? Por favor, que me ponen esa foto ahí. ¿Hacia dónde se iban? No saben. El baño, dice. Bueno, ¿qué más? El film maker dice que es el baño. Parece que él estuvo ahí infiltrado. Bueno, no sabemos. Infiltrado el baño. Pero después de que logró saltarse, porque la otra está como lapa ahí toda la noche a ver si le ligaba una chamba nueva, cuando se logró soltar fue donde Giselo, donde Edson. Y la faricela cree que ella siempre está presentando su programa de televisión, no sabe que es en una boda, ¿no? Entonces, ella se quiere robar el show como sea, porque ella si no es la B de la fiesta, no puede. Mírala. ¿Qué dijiste que te iban a portar bien? ¿Qué dijiste que te iban a portar bien? ¿Qué dijiste que te iban a portar bien? ¡No! ¡No, no puedes hacer eso! ¡No, no, no! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No! ¡No pasa, Armando! ¡Basta, basta! Ese es eso, ¿no? Pone la pila, pone la pila. Le dijeron que le habían mandado una mesa lejana, ¿no? Eso. Pero si es el... Todas las mesas son iguales. Te anima la fiesta más que cualquiera de los invitados. Sí, animosísimo. ¿Te das cuenta? Claro, era un matrimonio que se esperaba todo eso. Oye, el sacamoco siempre con la costumbre, ¿no? ¿Estaba? ¿Qué pasa con el sacamoco? ¿Otra vez? No, Rodríguez. El tema es un tic nervioso. Sí, mira, mira, cuando hace la toma ahí, está ahí buscando petróleo. Mira, míralo. Cuando haga la toma para allá, él está. ¡Miren! Mírenlo, con el audio arriba, con el audio a tope. No lo distingue. Es eso que se le va a romper el pantalón de la boda. Mira, 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 mira. Él ha empezado a la... Míralo, hay un costadito. ¡No está bien! Sigue, sigue, sigue. ¡No está bien! No, pero esa fue así. ¡No está bien! ¡No! Él no pierde la costumbre. ¡Oh, pero eso no! Eso fue como así nomás. Algún día encontrará petróleo ahí en el sacamoco. Pero bueno. Pero a ti pelopuncho que agarrándose la nariz. Otra cosa que ha llamado la atención de mis rodriguitas y de las que me han hablado mucho es de las zapas, ¿no? De las tabas del Richard Acuña. Dice que tamaña, plataforma... ¿Tenían altura? Dice que le peló las tabas a la chola chabuda. Por gusto, por gusto. Porque con el moño de Brunella... Oye, el broño... El broño de Brunella, iba a decir. El moño de Brunella. No, tendría que ponerse sancos, Richard. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. O sea, yo me lo he puesto suelto. Y ahora vamos a hablar con la especialista, ¿no? Con la asesora de imagen, con Nicola Cari. Que es muy linda, entonces. Me encanta. Que nos va a decir que... Yo tengo... Lo que pasa es que la gente tiene la idea de que moño igual señora. Y a mí no me parece. No, pero... El moño es tan bonito, tan elaborado. Tan distinto. Lo que pasa es que tampoco es el moño, pues, aquí del 85. Era un moño distinto. Era un moño clásico. Era un moño clásico. Era un moño clásico. Yo sí lo veo clásico. Que la hace elegante y que... Sí, estaba bonita. El mismo pelo largo de siempre. A mí sí me hubiese gustado suelto. Lo que pasa es que como Richard, a pesar de las plataformas, igual parece un minio malado de la Brunella. Pero ya da igual. Y además de eso, le sumas el moño. Es una cabeza más de Brunella adicional. Uy, a vero. Uy, ya parecía que se estaba casando con un Lilliputense, ¿no? Claro, pero eso ya lo tienen superadísimo. Por eso usted, Brunella, sabe que se está casando con el malte. ¿Qué pasa? Entonces, el peinado de la Brunella, el Richard tuvo que equipararlo poniéndose una plataforma para poder llegar. Pero con ese moño, pues, lo dejó un poco en el primer piso. Además, una cosa. Tú ya sabes las ganas que... Brunella se casó antes de empezar a hablar y ya tenía planeado su boda. Entonces, seguramente ella hasta tenía claro que casi con uno de tres metros o de metro y medio iba a estar con el moño clásico de una novia y tal. Yo creo que sí.